Vamos con Tukin Que le saque igual, pues te puede cortar Yo lo voy a sacar por la playa ¿Tú vas a manejar el freno? Vamos a comer salmón Hay que sacarlo todavía Si viene de la playa Si, si, pero hay que... Si, si no, está bien Jejeje, obviaco Tukin ¿No se falta mucho para sacarlo? Pues no importa, ya tiene Tukin Podría bajarme, voy a filmar de abajo En busca de un sueño que mata Si, afirma esa que te metan los aladaños que no busquen su vida Y que cura En busca de un sueño Desatan ciclones En busca de un sueño Cuántas ilusiones Cuántas ilusiones